bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo ya un diseño navideño vamos a empezar con estos colores y voy a utilizar estas plaquitas que me envió boompretty esta que me las enviaron desde el año pasado para revisión en navidad y pues desgraciadamente en el correo se perdieron entonces este bueno me llegaron hasta enero entonces no las pude utilizar allí las he tenido guardadas desde entonces y bueno creo que ya es tiempo de empezar a sacar toda nuestra decoración navideña y como ven están muy lindas estas plaquitas voy a buscar los links a ver si todavía los encuentro y se los voy a dejar en la cajita de información y bueno voy a comenzar haciendo un degradado con el negro y el blanco de esta forma en forma horizontal y voy a dar golpecitos sobre la uña que tengo esmaltada en color blanco voy a intentar que me quede en el centro un tono como gris de esta forma y con el diseño como lo queremos voy a aplicar lo que es un brillo con glitter para unificar los colores y para que nos quede mucho más brilloso este decorado de esta forma vamos barriendo para unificar y ahora voy a estampar con esta plaquita que es la Christmas S002 y vamos a aplicar sobre la sobre la uña que tengo esmaltada y vean qué preciosos se ven estos decorados están súper lindos así que voy a aprovechar desde ahora empezar a hacer mis diseños navideños para aprovechar las plaquitas y que no se me queden otro año más aquí botadas vamos a hacer un doble stamping en esta uña con la misma imagen ahora en color negro y vamos a estampar que nos quede en el centro donde se ve más claro y voy a aplicar de esta otra plaquita una de estas decoraciones que son las bolitas del árbol navideño las esferas y eso sería todo ahora nos queda solamente hacer la limpieza agregar el brillo y este sería nuestro resultado espero que les haya gustado un besito para todos chao gracias